Identificamos nuestro puesto de trabajar. Procedemos a identificar que los tubos y piezas estén completos y luego procedemos a iniciar la colocación de los tubos con sus respectivos números y piezas de unión. Colocamos la carpa, elevamos y se unen los tubos que sirven como apoyo. Luego armamos la mesa, se coloca la bandera de manera que sea visible para el público y teniendo en cuenta la posición del emblema. El botiquín e insumos se colocan en la mesa a nuestro alcance. Abrimos el catre, se coloca en su posición en los laterales de la carpa. Procedemos a la colocación de los equipos de protección personal. Nuestro primer par de guantes, luego nuestra mascarilla y lentes de protección. Para atender a un paciente nos colocamos al segundo par de guantes y luego de asistir al paciente nos retiramos los guantes, desinfectamos los equipos utilizados y por último desechamos los guantes.